Roberto Palazuelos volvió a causar polémica cuando, después de que en la bioserie de Luis Miguel le dejó ver como un mal amigo, chismoso y vividor, respondió a quienes le siguen con la palabra indios. Anteriormente se le había visto defender su amistad con el Sol de México y también respondió que los hechos retratados en la serie no corresponden con lo que ocurrió dentro de su amistad. Las críticas de los usuarios se hicieron notar al instante en el que subió un video a redes sociales en el que se le apreciaba conducir un Ferrari rojo, y con ironía, decía que Luis Miguel se lo había regalado. Feliz feliz. Porque me lo regaló micípig.twitter.com barra lld 475 smig, Roberto Palazuelos, arroba diamón negro, julio 17, 2018 Las críticas llovieron, una de ellas decía que el carro era rentado y que solo quería llamar la atención, además de que le pidieron al actor que no se colgara de la fama del intérprete a la incondicional. Y ya, enojado, el acapulqueño respondió por Twitter, señores con todo cariño no sean indios es llavero de lancha y hertz no creo que rente ferraris jajajaja no se proyecten comprense una vida. Como Roberto Palazuelos, arroba diamón negro, julio 18, 2018 señores con todo cariño no sean indios, es llavero de lancha y hertz no creo que rente ferraris jajajaja no se proyecten comprense una vida. Otras de sus respuestas han sido, de verdad me da risa que piensen que Mickey me pagaba todo, ¿saben de qué familia vengo? Nunca hemos pedido nada. Gracias a Dios la vida me sonríe desde pequeño, saludos, Roberto Palazuelos, arroba Palazuelos Robert, julio 18, 2018 precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx Ahora vamos, 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 vamos,